¿Vale? Mire, le voy a ver la llamada ahorita yo, ¿ojo? Ajá, ahorita le voy a ver la llamada yo, no voy a aparquear por ahí. No, pero yo no le voy a ver la llamada que nos aparquea por ahí. Gracias. 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 Pablo, los deputados están locos, mira si se vieron ahí, mira. Ya llamaron a la policía. ¡Suscríbete! 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 Please, can everybody look this chamber, please? ¡Gracias! ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Liz, 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 Let's get out of here.